Muy felices de estar inaugurando este nuevo estudio para nuestros videos en YouTube relacionados con la historia del arte y la crítica de arquitectura. Nosotros estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos brinda Florencia Quijara y el arquitecto Roberto Converti de la UADE de poder aprender junto a nuestros alumnos y compartir distintas experiencias. Durante la cuarentena nos estuvimos equipando para dar clases virtuales, tanto en UADE como en SADE, pensando que la cuarentena en algún momento iba a terminar y estos videos pudieran servir para generaciones posteriores, en esta histórica cuarentena que tuvimos que soportar. Pero ahora, bueno, todo organizado y listo para comenzar. Como le digo a mis alumnos de SEADE y de UADE y a todos los más de 10.000 suscriptores que nos siguen, estudiamos el pasado, estudiamos la prehistoria, estudiamos Egipto, la revolución industrial, para comprender nuestra época, no solamente por el pasado en sí mismo. Y a partir de eso vamos a invitar a artistas y arquitectos destacados para que nos expliquen cuestiones de historia, pero relacionadas con nuestros problemas contemporáneos. La primera visita que vamos a tener va a ser de un arquitecto, así que les damos la bienvenida a este nuevo estudio y esperamos que estos videos, estos tutoriales sean de utilidad para todo el mundo, para el que lo quiera ver, tanto alumnos de nuestras cátedras como público en general a través del canal de YouTube. Hemos estado con el arquitecto Rafael Maquiraldo, un arquitecto de la generación de los años 60, recibido en 1960, en la posguerra, digamos. Y ahora vamos a compartir el encuentro con Gonzalo Violante, quien es un arquitecto de la joven generación, ¿no es cierto?, de los años 90, de fin del siglo XX, y que ha tenido una extensa trayectoria en la restauración del patrimonio edilicio. Ustedes saben que mi doctorado fue sobre la obra del padre Ernesto Vespignani, que yo me permití hacer algunas menciones y críticas sobre el estado de la obra del padre Vespignani, pero ahora tenemos la contracara, la opinión de un arquitecto experto en materiales, en estructuras, docente de la Universidad de Buenos Aires en materias técnicas, ¿no? Y vamos a hacer un interesante contrapunto entre quienes queremos defender a rajatabla lo antiguo y entre los arquitectos técnicos que nos hablan de otras cuestiones que nosotros desconocemos. Así que, bienvenido Gonzalo Violante a este encuentro. Muy bien, muchas gracias Juan, gracias por la invitación. Sí, como docente me desempeño en las cátedras de construcciones y de introducción a los tipos constructivos, en la UBA, también como hablamos también lo hice en la DITELA por varios años. Sí, esta aparente contradicción, como vos lo comentás, la verdad que es complementario. Hay mucha gente que se dedica a la conservación patrimonial en edificios, que tiene mucho conocimiento en lo que es el expertise técnico, tanto por la composición de materiales, como fueron las tecnologías con las que se realizaron los edificios, eso hace 100 años o más, al momento de su ejecución, y cuál es el conocimiento de las tecnologías actuales y de los materiales disponibles hoy para poder repararlos y conservarlos en buen estado. Entonces, el conocimiento de la técnica siempre es importante, no está disociado de lo que es la historia, y sobre todo en edificios que están vivos, que tienen uso. Bueno, me gustaría ir a un corte y que me cuentes en el próximo bloque cómo se conservó, cómo envejeció la obra del padre Ernesto Vespiñani. Bueno, Gonzalo, vos sabés que Ernesto Vespiñani, para mí, fue uno de los grandes arquitectos de iglesias en Argentina, tal vez el más importante en cuanto a la calidad de sus construcciones. Yo presenté parte de mi tesis doctoral con este libro que la editorial Don Bosco me honró editándolo. Y la pregunta, de estos grandes edificios que proyectó Vespiñani para una Argentina que parecía de una prosperidad indefinida, estamos hablando que Vespiñani operó en Argentina entre 1900 y 1925, bueno, proyectó iglesias y colegios pensando que la Argentina iba a seguir creciendo y progresando, porque estaba entre los primeros países del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo envejeció 100 años después la obra del padre Vespiñani? Bueno, digamos que hubo, por lo menos en lo que nosotros pudimos intervenir y conocer directamente, tuvo suerte dispar la obra de Vespiñani. Hay obras, en general, toda la obra del eclecticismo, en general, digo esto, pero tiene un alto estándar de calidad constructiva, con buenos materiales, digamos, bien ejecutada, con una mano de obra bastante calificada. Sobre todo en lo que es instituciones. Vos hablabas de las iglesias, pero también Vespiñani tuvo muchos edificios escolares. Si uno hiciese el recuento, probablemente estén empatados, en los edificios escolares y las iglesias. Si bien las tecnologías que se usaban eran básicamente mampostería y construcción tradicional, sí había también una integración de estructura metálica, en muchos casos como el hierro fundido, lo que es columnas, y había perfilería metálica, de todo lo que tiene que ver con la erupción del acero, en esa época también está incluida en la obra. Y después la aparición de revestimientos que para hoy a nosotros nos resultan tal vez inaccesibles y de muy buena calidad. Variedad de mármoles, después como vos comentaste también en otras de tus clases, la aparición ya de revestimientos de características y producción nacional, como los mosaicos. Pero sí, es una obra, como decíamos, ha tenido suerte de dispar, en cuanto a que hay algunas obras que se han conservado muy bien en el tiempo, lo cual permite una mejor conservación, también un buen plan de conservación y que no pierda el uso. Hay otras obras que han tenido algún tipo de degradación, donde ha tenido que haber intervenciones posteriores, de restauración. Y bueno, podemos decir también que hay obras que ya no están más, que han sido demolidas, como es el caso del Colegio Benito Nazar, en el lugar que hoy es la Avenida Estado de Israel, que fue reemplazado en su totalidad. Y decime en concreto, Gonzalo, tal vez la iglesia más espectacular que tiene en la Argentina sea la Basílica de María Auxiliadora del Padre Vespignani, ¿no? Es probable, es opinión, pero sí, es probable que sea así. No sé, que los que nos están viendo pongan abajo en los comentarios si hay una iglesia más espectacular que la que estamos viendo ahora, la María Auxiliadora de Vespignani. ¿Qué problemas encontraste, qué problemas de envejecimiento tiene la Basílica? Sí, uno de los inconvenientes principales es todo, para empezar, que más allá de una iglesia que uno puede reconocer como una sola planta, acá estamos hablando de tres iglesias apiladas prácticamente. Hay una que funciona de manera independiente, que es la de la cripta, el subsuelo, que no es como muchas criptas que responde exclusivamente a un solo sector de la planta, sino que es toda la planta integral en el subsuelo y tenía, sí, problemas de inundación y de humedades, que era lo más marcado. Eso se estuvo tratando en el último tiempo. La verdad es que, antes quiero aclarar, la intervención que uno tiene en los edificios de este tipo es acompañada y compartida por muchos otros profesionales y expertos del área. No es que acá va una persona y participa y dice lo que hay que hacer y todo el mundo obedece. Realmente, cada uno hace su aporte y pone su granito de arena para que, digamos, el proyecto funcione. Entonces, ahí hubo también personas muy calificadas, como el equipo de Eduardo Scagliotti, también en la restauración y en todo lo que era el plan. Pero ese que comentamos de la cripta, en cuanto a la presencia de humedades y agua, era uno de los más notorios. Otro, podríamos mencionar también, desde hace unos 20 años que se estuvo tratando, era todo lo que tiene que ver con cubiertas. Reemplazo cubiertas, cinguerías, siempre el tema del exterior, la lluvia, es algo que afecta a este tipo de edificios. Sobre todo por la inaccesibilidad, a veces, y la dificultad de acceder a determinados lugares. También ahí se repusieron, no solo partes de la cubierta, sino también lo que eran revoques exteriores e impermeabilidad, que eso se le dio a través de una empresa que se dedica al tema, que es muy conocida en todo lo que es edificios históricos. Y decime una cosa, con respecto a los materiales, a mí me pasa cada vez que vuelvo de Italia, ver las iglesias, incluso los salesianos, que tienen mármoles espectaculares, traídos de los lugares más disímiles, y uno viene a la Argentina y encuentra más que nada estuco o paredes pintadas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se deteriora un mármol, de estos mármoles que Vespiñendi trajo de Italia? ¿Cómo hacen? Porque faltan artesanos, supongo, de la época, para restaurar una pieza de mármol deteriorada. Sí, hoy la reposición de una pieza original, a ver, por muchas cosas a veces no es recomendable, es muy difícil de conseguir, como decís, o el mismo material o la misma mano de obra, y muchas veces los mismos patrimonialistas apelan a la reposición o el reemplazo por una pieza que tenga características similares, pero en donde se note que esa pieza forma parte de una intervención posterior. No se quiere hacer un falso histórico tratando de reproducir una pieza exacta que no va a salir y que va a tener distinta pátina del tiempo, sino de ocupar ese espacio con una pieza que acompañe el proyecto total, pero que sin ningún problema indique que se colocó 100 años después. Hay otra iglesia, una capilla, pero es una verdadera iglesia por fuera, que está en la avenida Belgrano, que es la de San Francisco, que vos también interveniste. ¿Qué hiciste ahí? Sí, bueno, antes también un comentario. Esa tiene prácticamente un clon en San Nicolás de los Arroyos. La iglesia de los Salesianos, San Nicolás de los Arroyos, es muy similar en cuanto a la tecnología constructiva de bóveda de cañón corrido. Que estuvimos ahí juntos. Además que estuvimos también viéndola. Tiene características muy similares a las de San Francisco sobre la calle Belgrano. Para no confundir, esta no es la San Francisco de Centro, sino la San Francisco de Sales en Almagro. Ahí, concretamente, lo que estuvo pasando hace ya más de 20 años era degradación del material de argamasa, de la mampostería del ábside. Había grietas bastante importantes sobre el altar. Y, bueno, recorrieron una serie de especialistas. La verdad es que pudimos hacer una intervención bastante económica y puntual para poder atacar y reemplazar y reparar ese sector. ¿Es de Vespignani? Bueno, no, la iglesia es anterior a Vespignani, que Vespignani estuviese acá, en la Argentina, porque esa iglesia creo que se inauguró en 1898 y Vespignani llega al país en 1901. Si él, se supone, está poco documentado esto, también parte de eso está en el libro que vos acabas de nombrar, de tu autoría, él probablemente intervino en el frente, en todo lo que es la fachada, ese frente con el ático característico del frontis, es donde pudo haber intervenido terminando ese sector. Bueno, como hizo en la fachada de la iglesia de los italianos, de ahí, del colegio de la calle Solís. Sí, sí, sí. Claro, la iglesia que da sobre Moreno probablemente haya tenido una intervención parecida sobre una iglesia anterior. Claro. Y ahí en San Francisco se hicieron reparaciones de este tipo para poder detener el proceso de agrietado que ya podía comprometer la estructura de la cubierta del edificio y entonces a través de un reemplazo de las argamasas y de una impermeabilización de la mampostería se pudo no solo detener, ya pasaron 20 años de eso, sino que no volvió a haber inconvenientes en ese sentido. También había humedad ascendente de cimientos y se pudo realizar también una reparación de eso sin tocar los mármoles existentes. Tiene un revestimiento de travertino bastante interesante esa iglesia, que nuevamente por ahí para la época era un poco más convencional, hoy a nosotros nos resultaría muy costoso y también se pudo ejecutar esa reparación. Cuando uno interviene en este tipo de edificios también aprovecha para allornar todo lo que tiene que ver con instalaciones. Por ejemplo, ahí había instalaciones eléctricas que pasaban colgando y de una manera, digamos, no convencional y antirreglamentaria y entonces se aprovechó la intervención para ejecutar las canalizaciones correspondientes y poner una instalación ya más moderna y bajo normativa. ¿Y vos viste instalaciones de la época de Vespignani? Cañerías, cables... Sí, 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 por supuesto que los hay. Cuando nosotros también tocamos otros edificios escolares aparecen las cañerías originales, muchas de esas se siguen utilizando. Los cables obviamente se han ido reemplazando con el tiempo, pero sí, las cañerías están. Mientras no tenga corrosión y no esté cerrado el paso de la cañería, se sigue utilizando. Hay un colegio muy importante para la obra de Vespignani que es el Colegio de San Francisco de Sales, donde van tus hijos, tengo entendido, y vos interveniste. Tenemos esta intervención ahí. Ese también es un edificio particular. Fue hecho, yo creo que como modelo de edificio escolar para la época por un montón de cosas. Hay una memoria de eso escrita también. Y lo particular también de ese edificio es esto que se tomó como primera pieza de un complejo que él ya supuso que iba a ser mayor. Y que no se terminó, supongo. Y que se fue haciendo por partes, sí, y, digamos, nuevamente, a medida que pasó el tiempo, con suerte dispar. Los agregados que hubo, en algunos casos, fueron más oportunos que en otros y hubo agregados que realmente por ahí no estuvieron a la altura de ese proyecto pensado. Ajá, muy interesante eso que decís, porque yo en las conclusiones del libro hablo de una especie de estética de la incompletitud que me gustaría que conversemos en el próximo bloque. Bueno, vos mencionabas que San Francisco de Sales, el colegio de Almagro, tiene una idea de que Vespignani lo iba a hacer más completo y quedó sin terminar y se fue completando a lo largo del tiempo. Lo que me ha llevado a ver este mismo fenómeno en Córdoba, en el colegio Pío X y en otros lugares, donde vemos que el padre Vespignani proyectó para una Argentina que parecía promisoria y quedó incompleta. Y después se fue completando como se pudo y ahí me hizo ver una especie de estética de la incompletitud. No sé qué opinás vos de esto. ¿Cómo fueron las intervenciones, en particular en San Francisco? Sí, tiene que ver también con la evolución, lo mismo que si uno lo ve en la ciudad, donde empieza a ver, por ejemplo, en la ciudad se notan distintos cambios de normativa, y eso va dando una ciudad, digamos, con un crecimiento que también no es homogéneo. Y es lo que vos estás comentando. Y eso mismo que nosotros vemos en la ciudad, con el cambio de normativa a lo largo del siglo XX, y todavía sigue del siglo XXI, que va dando edificios de distintas alturas, perímetro libre o entre medianeras, o barrios residenciales, y al lado hay un edificio de distintas características, es lo mismo que sucede en este tipo de obras, donde había una manzana, y en esa manzana se construye una ochava con un ala de un edificio escolar, esperando que se complete otro cuerpo hacia otro sector, y luego un cuerpo posterior, y demás. Si pasan 15, 20 o 30 años para un próximo cuerpo, ya eso va a ser ejecutado en otra tecnología, con otra normativa, de otras características, y si le toca que se ejecute con buena arquitectura, aunque sea distinta época, no pasa nada. El problema viene cuando ya la arquitectura, y la tecnología, y la economía no acompaña, y entonces va creando una especie de engendros que no, digamos, no acompañan, no solo el proyecto original, sino muchas veces tienen mala vejez. Bueno, por ejemplo, yo pienso en el colegio Cerdal de Salta, que le han puesto una iglesia, un discípulo de Vespiñanes, el padre Florencio Martínez, que pretende ser neocolonial y no tiene nada que ver con el proyecto original, o reformas como, por ejemplo, el de los Escolapes, del colegio Calazán, donde yo fui a la primaria, que recordarás que tiene todo un palazzo renacentista excelente, y han puesto un bloque de hormigón en la avenida directora de Avenida La Plata. Sí, eso nos habla de las épocas, del año eso que comentás, creo que fue fin de los 80 o 90, y es esto, es cómo pensamos, por eso es que creo que la visión integral, de los arquitectos, tiene que ser poder superar o trascender esa coyuntura de lo que sucede en el momento, y poder pensar que la pieza arquitectónica que se va a agregar en un complejo, haga pasar lo más desapercibido posible la época en la que se está ejecutando. Bueno, hay casos extremos, bueno, yo no sé qué opinarás vos, pero a mí me veo con mucho dolor cuando voy por el 11, el caso de uno de los colegios más antiguos, el Colegio San José, que han hecho, no sé, un desastre, ahora en una capilla neogótica venden celulares o depositan fundas de celulares, hay todo un conglomerado de negocios supuestamente legales de celulares, conocés la... Sí, 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 el caso del Colegio San José, sí, o tantos otros lugares. El tema de los usos que muchas veces se le da a los edificios, porque, bueno, no solo el comitente cambia, sino la sociedad cambia, eso es algo que, digamos, excede, obviamente, la actividad propia de la arquitectura, muchas veces hay que estar atentos a eso, hay quienes opinan que los edificios deberían permitirse la flexibilidad necesaria para permitir ese cambio de uso sin que se degrade la obra, porque realmente las obras de arquitectura nos trascienden en la vía biológica a nosotros y a los cambios sociales. Bueno, yo he visto casos que siempre nombro en Boloña, en Módena, en particular me acuerdo de una iglesia de Boloña que se hizo templo adventista, por ejemplo, y a mí me conmovió, porque una iglesia renacentista de siglos de historia de la iglesia católica transformada en una iglesia post-protestante de poca trayectoria, ¿no? Y también he visto iglesias que se han transformado en discotecas, en, bueno, en Estados Unidos ya hemos mencionado, en mezquitas, en templos budistas. Uno como católico, como mal católico en mi caso, siente cierto dolor en esos cambios de función. Sí, tiene que ver, si lo pensamos también en términos históricos, las conquistas en Europa han dado también esa respuesta, lo mismo que pasó en el sur de España, por ejemplo. Claro, en mezquita de Córdoba. Claro, o en Estambul. Claro. Entonces son edificios que han cambiado con el tiempo y que, bueno, muchos estudiantes también estarán informados por las materias que estudian en historia, de que esos cambios y conquistas traen también aparejados estos resultados. Claro, bueno, por eso yo creo que hay una tensión entre, no digo entre nosotros dos que estamos haciendo una charla amistosa, pero entre las posibilidades técnicas en los cambios de uso en una sociedad y quienes queremos ver un edificio religioso como una especie de estatua inmaculada y que nos gustaría que no cambie nunca y que esté así por los siglos de los siglos como San Pietro, como tantos monumentos que seguimos admirando, ¿no es cierto? Sí, muchas veces lo del tema de, yo creo que adaptar al uso un edificio, o por supuesto mantenerlo, justamente le da una vida útil y una trascendencia que tal vez no tendría si el edificio muere con el uso. Porque también hay muchos casos, como comentamos en esta misma charla, de demoliciones directamente. Y a veces poder conservar el 80% de un edificio o si tú decías que tuviese, fuesen necesarios cambios de normativa, por cambio de normativa, bueno, el uso y demás, si a veces eso no fuese posible, directamente habría que pensar en que ese edificio no exista más. Y realmente, como también vos comentaste acá, en estos espacios, es importante la permanencia de estos edificios porque es lo que guarda el testimonio, que por ahí no es el de un libro, sino es un libro abierto, digamos, es parte de la ciudad, el que guarda el testimonio de lo que sucedió en generaciones anteriores. Y nos da cierta identidad como ciudad. Sí, 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 también. Porque si tiramos todo abajo en aras de la modernidad, se vuelve una homogeneidad que... Por eso es que yo considero, por lo menos, que la permanencia de esos edificios, aún a veces el cambio de uso o sus adaptaciones, es lo que hace posible que se mantenga vivo y que nosotros lo podamos seguir admirando, disfrutando, viviendo. ¿Qué pensás de una iglesia de Vespignani o antigua? ¿Sirve para la misa? No quiero preguntarte tus creencias, pero supongo que sos católico. Las iglesias de la época de Vespignani, ¿sirven para la misa actual? Bueno, la gran mayoría del patrimonio religioso construido que tenemos es preconciliar. Preconciliar. O sea, es antes de mitad del siglo XX. Muy bien. Y de esa manera, toda esa gran cantidad de iglesias se ha ido adaptando, como decimos siempre, con más o menos éxito, a los cambios de culto que tuvo la iglesia católica y también de otras religiones, podríamos decir lo mismo. O sea, hubo cambios desafortunados y destrucción de patrimonio, ¿no? Y hubo otros casos en los que hubo muchos elementos perdidos, como por ejemplo la pérdida de púlpitos, presbiterios y demás, que eran sobre todo elementos también artísticos, ¿no? Que hablaba de la mano de obra de quien los hacía, que toda esa ejecución hecha a principios del siglo XX o fin del siglo XIX nos dejaba justamente testimonio del artesanado, por ejemplo, en lo que eran los marmolistas. Que eso después es un rubro que se ha perdido y al demoler y retirar mucho de esos elementos, bueno, es un testimonio que no lo tenemos más. En el caso de las iglesias más grandes, por ejemplo, que hablamos de San Carlos, de San Carlos y María Auxiliadora, de Vespignani, ahí se conservan casi todos los elementos. Más allá de algún cambio puntual que se haya hecho en el altar y en todo lo que tiene que ver con la nave central, los elementos están prácticamente originales en casi, digamos, toda su concepción. Te quería hacer una pregunta y la dejo para el próximo bloque. Digamos, la casta sacerdotal o los sacerdotes nuestros, nuestros párrocos, nuestros obispos, ¿tienen conciencia o formación estética o en arquitectura? ¿Saben el patrimonio que están cuidando, la responsabilidad que tienen o saben poco? Eso me gustaría que me contestes en el próximo bloque. Lo vemos un poco, como no. Bueno, Gonzalo, la verdad que te agradezco mucho que estés participando acá, inaugurando el estudio que armé en mi casa con la cuarentena, que realmente armé un pequeño estudio para hacer videos, para traer invitados, así que vos estás inaugurando este ciclo. La pregunta que te hacía, ¿nuestros sacerdotes, nuestros obispos, tienen conocimiento del patrimonio que están cuidando o que tienen bajo su responsabilidad? Bueno, la verdad yo no soy quien para evaluar o tomar un examen de historia y arquitectura y patrimonio a los religiosos. La verdad que, en principio, creo que, no sé si es una obligación, no solo de los religiosos en la Iglesia Católica, como en general cualquier dueño de cualquier edificio o cualquier institución que tenga que conocer los pormenores, porque obviamente no tiene por qué estar formado en eso. Sí creo que hay que tener una conciencia de que a veces uno está parado sobre cosas valiosas y está parado sobre cosas que nos exceden. Hay un caso puntual que es el de, hablamos de las iglesias preconciliarias, bueno, ya lo que tiene que ver con el nuevo modelo que vino después del concilio y la iglesia paradigmática, eso es Nuestra Señora de Fátima, de Claudio Caveri y de Elis en San Isidro sobre la avenida Libertador que muchos deben conocer, es una obra que excedió a los autores y excedió a todos porque se tomó como modelo de esta nueva etapa que comenzaba a fin del siglo XX. Si bien esa iglesia se ejecutó durante el concilio, esa iglesia quiso ser o pensaron que tenía que ser ayornada o reformada después del año 2000 no recuerdo bien ahora la fecha los que estaban digamos a cargo de esa iglesia convocaron a Caveri nuevamente ya creo que entrado del siglo XXI justamente para comentarle de las reformas que querían hacer y tuvieron digamos la atención o la delicadeza de poder llamar a Caveri que todavía estaba vivo en esa época y él tuvo una charla y justamente les comentó eso que como que él ya no podía intervenir nuevamente porque se había convertido en un símbolo tal esta iglesia de segunda mitad del siglo XX dentro de lo que era el modelo de las iglesias argentinas modernas en el cual ya lo excedía él mismo no se excedía a todos y lo excedía al mismo autor poder meter mano digamos para modificarla y que aparte está declarada monumento provincial no conozco hoy el rango que tiene pero realmente es un lugar que la gente se identifica que se toma como un símbolo y al cual hay que entender que por ahí si hay alguna intervención tiene que ser más del lado de la conservación o del mejoramiento que de una reforma integral bueno mencionaste la iglesia de Caveri la de Fátima me pareció muy interesante para tu mención porque a mí me parece que hay muchas iglesias también de vanguardia previas anteriores a Caveri no es que no querramos honrar a Caveri pero es la que tiene más exposición en los manuales en las historias de arquitectura pero hay iglesias anteriores y que son también de gran originalidad yo estoy pensando en la Sagrada Eucaristía de Plaza Italia estoy pensando en tantas iglesias que precedieron como vanguardia y que no sé si supongo que funcionan mejor para el culto las iglesias de vanguardia que las iglesias de Vespignani para la misa actual si es probable porque porque esa iglesia que vos mencionas de Plaza Italia la asamblea se reconoce a sí misma y no queda fraccionada en naves eso espacialmente creo que es una digamos la irrupción de un elemento interesante dentro de lo que es el espacio arquitectónico ahí el hormigón está usado como tal como elemento que toma compresión y tracción y que puede ejecutar estructuras de un tipo que evidentemente los sistemas de compresión como la mampostería y la piedra no podían hacer pero nosotros vemos muchas veces que el hormigón está tomado de la misma manera usado de la misma manera que antes usaba la mampostería y la piedra y eso es lo que por ahí a nosotros no nos resulta muchas veces muy interesante porque es la reproducción de un elemento a compresión con una tecnología que permite justamente la flexión que permite otras características espaciales y estructurales claro como por ejemplo cuando vemos la iglesia de Pons de Arroyito que es toda una cáscara de hormigón impresionante si por ejemplo o este caso comentamos el caso de Sagrada de Eucaristía tiene las tres naves pero no tiene columnas entre las naves entonces eso permite digamos como no estamos estableciendo acá por ahí no tenemos la información suficiente para establecer una crítica pero si establece una espacialidad distinta y no es la reproducción de una planta de hace 400 años con una tecnología de siglo XX como es el hormigón bueno vos acabas de plantear algo que es la participación de la feligresía como planteaba Rafael Maquiraldo en la catedral de San Francisco que armó como un teatro griego para que libre de columnas de barreras visuales que es lo que vos mencionas en la Sagrada Eucaristía ahora te hago una pregunta porque hay una discusión que se suele aparecer Vespiñani fue el primero en usar hormigón armado en las iglesias en Argentina vos que te parece bueno hay un tema también que tenemos que tener en cuenta con el tema de las traducciones porque muchas veces aparecen en las cartas o en los textos originales que están en italiano en la expresión cemento armado claro que nosotros muchos traducen eso del cemento el cemento armato como hormigón como nuestro hormigón tiene unas diferencias porque nuestro hormigón es este o el hormigón armado que se utiliza es con piedra y tiene unas secciones determinadas para ser utilizado como estructura desde la fundación y puntualmente ese cemento armado se refiere a lo que es la ejecución de bóvedas es lo que sería hoy en realidad era un mortero tendría una piedra muy chica o sin piedra y es más lo que tiene que ver con estructuras de cáscara o de fino espesor como si fuese una especie de cielo raso o de abovedado pero hay una retícula hay una malla hay una malla claro hay una malla en la tecnología del hormigón armado más que malla estamos hablando de barras de acero y hormigón esto como ya los estudiantes tuyos deben tener más que claro esperemos y no en la frente de la UAD en la ampliación que está haciendo Converti se ven bien claro las barras de acero y el hormigón en este caso estamos hablando de mallas y de superficies son el cemento armado sería una ejecución de superficies de doble curvatura en general para poder ejecutar bóvedas con esta con esta malla o hierros muy finitos y más bien un mortero y de delgado espesor eso primero para seguir Massa lo perfeccionó en las iglesias o lo modificó a través de una especie de yeso armado te referiste a Carlos Siríaco Massa él mismo que fue el autor que mayor cantidad de parroquias tiene en la Argentina en la Argentina siendo con esta tipología digamos que es la de grandes espacios religiosos Massa lo cambió por una especie ya más de cielo raso de postizo de yeso y que en ese caso venía con esta técnica de cemento armado entonces lo que trajo de Italia o podemos entender hoy que Vespignani era más experto era en esta técnica de cemento armado que fue la que él ejecutó en la terminación de la Basílica de Luján y en las terminaciones de o en el abovedado de la Catedral de La Plata que participó Vespignani que participó Vespignani esta técnica de usar malla y volviendo podemos hacer también un cruce volviendo al tema de Caveri en definitiva Caveri mismo cuando él hace en sus no solo en la iglesia de Moreno que no la mencionamos acá todavía pero en la iglesia de Moreno o en esa esa especie de aldea que genera ahí en Moreno usa esta técnica que es de malla con hierros y de mortero después seguramente vamos a poder mostrar imágenes de eso en donde se ve esa especie de tienda de carpa ejecutada en hormigón no es hormigón porque en realidad es un mortero sobre una malla y es más parecida a la técnica que estamos hablando de Vespignani del cemento armado ah o sea las cáscaras de hormigón de la tipología de iglesias tienda de los 60 por ejemplo los hermanos mellizos Benjamín Massalinch y el hermano que eran hijos de Ricardo Siriaco Massa desarrollaron la tipología de las iglesias tienda eso sería un sistema probablemente muchas de esas están resueltas con hormigón con losas curvas de hormigón como también muchas digo porque dentro de la tipología hay que tratar de ser preciso en eso también y está la digamos la cerámica armada que es una técnica que desarrolló bien el ladio dieste en Uruguay ellos la siguen construyendo y allá porque hacen silos parabólicos y demás y está pero eso tiene además de hormigón o de mortero tiene piezas cerámicas perdóname la influencia de Félix Candela que hubo también en Argentina especialmente el arquitecto Maqueraldo nos mostraba una concesionaria y estructuras parabólicas hiperbólicas eso está presente en Argentina poco creo que hay pocos hay pocos casos de ese tipo de nuevamente la participación de esa forma o superficies regladas que tiene que ver también con la intervención de esa geometría más matemática digamos metida en las estructuras directamente un caso también paradigmático es el ingreso al cementerio de Mar del Plata de Carmen Córdoba y Bucho Valiero en donde se ejecutan esos paraboloides hiperbólicos y grandes estructuras de hormigón de doble curvatura que a diferencia de lo que comentamos de Vespignani es una técnica para cubrir los triángulos que dejan entre las bóvedas los arcos de mampostería la iglesia de Arroyito de Pons que me parece impresionante y que en la historia de la arquitectura religiosa que estoy escribiendo le voy a dar un protagonismo no sé si la conocés que está en Arroyito me parece espectacular porque es una especie de escultura hecha con hormigón ¿no es cierto? bueno la vamos a poder conocer a través de tu libro claro entonces trabaja mucho la transparencia el vidrio y la cubierta que es una especie de estructura parabólica o hiperbólica ¿no? con una forma y en donde está la escultura el relieve hecho en el mismo hormigón en la misma estructura me parece notable ¿no es cierto? bueno me gustaría Gonzalo para ir cerrando en el próximo bloque que me cueste ¿cuáles son tus iglesias preferidas? digamos tus gustos personales en cuanto a esta tipología que es la arquitectura religiosa además nosotros acá tenemos muchas iglesias en lo que es puntualmente lo religioso de fin del siglo XIX principio del siglo XX que son una copia de la matriz ecléctica europea entonces es como que bueno estamos viendo reproducciones la verdad que en su época muchos por ahí pueden clasificar el ecleticismo como un falso histórico también eso es muy discutible el ecleticismo tiene mucho estudio y mucha creatividad en sí mismo también pero hay que saber encontrarlo y saberlo buscar bien bueno Ramón Gutiérrez dice que las iglesias de Vespiñani son pastiches bueno se lo dije bueno sí eso hay que es notable también eso pero creo que que es bueno también que digamos los que estudiamos arquitectura podamos comprender lo que fue el ecleticismo en general y creo que eso hay me parece que hay poca formación lo que lleva digamos por ahí a opiniones de este tipo que es entendible y que la verdad es que sí muchos colegas o gente que ve la arquitectura de esa época como sí como un pastiche un rejunte pero creo que hay que poder ver también saborear todo lo que tiene que ver con el ecleticismo con edificios públicos digo desde el mismo Teatro Colón y también edificios religiosos escolares pero nombrá iglesias preferidas tuyas o que te parezcan en un ranking en un odioso ranking de las mejores iglesias para Gonzalo Violante me cuesta un poco eso la verdad es que no no sí me cuesta acompañaros justamente este tema del ranking que comentás pero por supuesto que uno ve desde edificios como mismo San Ignacio o la catedral donde uno tiene la oportunidad de ver a pesar de todo la mano digamos de obra local y argentina que le ha pasado eso tiene la oportunidad de ver un poco este tema histórico y de la conquista cultural religiosa económica que digamos nosotros en nuestras playas también tuvimos y se ve mucho también cuando tenemos la oportunidad de recorrer pueblos cuando uno va a cualquier sea un pueblo pequeño o una capital de provincia en el interior y tiene la oportunidad de visitar la verdad que lo primero que hace es tratar yo lo hago es de ver en el caso de Córdoba Salta están los cabildos y en el caso de cualquier pueblo tiene su catedral su iglesia en la plaza y la verdad que eso habla mucho de digamos de cómo eso cómo fue el lugar o cómo se pensó que iba a ser en el momento de la fundación bueno a propósito de eso nosotros compartimos una aventura que es viajar a San Nicolás de los Arroyos a ver la catedral de San Nicolás se incendió y el obispo y un arquitecto muy atento fue muy gentil en llamarnos para consultarnos de qué se podía hacer allí a mí lo que más me impresionó como lo he dicho en otros videos primero la cordialidad con que nos atendieron por supuesto pero ese edificio de casa de departamento que pusieron pegada a una de las torres laterales en la catedral de San Nicolás que esto es un fenómeno que pasa en muchas ciudades hablando con Oscar de Masi que es un amigo tal vez el experto más erudito en patrimonio que tenemos en la Argentina me dice que eso se reitera también en otras ciudades pero digamos me gustaría que nos comentes cuando vos llegaste a San Nicolás no te llamó la atención que haya un edificio de 15 pisos pegado a una torre con medianera haciendo medianera con Sí muchas veces nosotros entendemos como que el patrimonio es el patrimonio solamente del objeto del edificio objeto y la verdad es que vamos aprendiendo la visión digamos patrimonial integral tiene que ver también con el entorno no solamente con la custodia o el cuidado de un elemento sino muchas veces esto con algo más intangible que tiene que ver con las vistas ya también lo hemos comentado hay barrios acá que tienen normativas en la que se cuida también que el entorno de la vista de un perímetro determinado no tenga no afecte no haya una contaminación visual y no tenga un impacto negativo en el patrimonio del sector que se quiere proteger sino que sea más amplio y esto que no existan estas disparidades en el entorno inmediato como el guinde de una medianera con un edificio público religioso lo que fuere que tiene digamos sus años o que se quiere preservar pero a vos no te afectó tanto la sensibilidad cuando fuimos que vos te trepaste por los techos que yo me quedé por los techos simplemente es una cosa que sabemos que existe es cierto que si uno se pone a meditar en eso no es bueno pero también lo bueno eso es que pasé ese edificio si no me equivoco de ser de los 70 más o menos y es algo que en esa época se lee así se lee como la época en la que fue hecho y en esa época no existía ningún impedimento para ejecutar una cosa de ese tipo hoy lo que creo creo que nos deja tranquilos es que hoy en 2020 sería impensable que eso se pueda ejecutar hoy no se podría ejecutar ese edificio entonces creo que en esos 40 50 años se cambió la manera de pensar en eso también pensar la iglesia del Carmelo ahí que está en charcas que es neocolonial que también está como quedó en un nicho en la iglesia acá hay otra de Santuario de Lourdes acá en Flores que también quedó encajonada y uno dice quiénes son los responsables pero muchas veces son los responsables los mismos obispados los mismos religiosos que ceden terreno para poder continuar con su obra ¿no? sí pero por eso eso también lo habíamos hablado a veces cualquier propietario o institución que tiene un edificio cargo si bien no tiene por qué tener justamente el conocimiento sí saber que está digamos ante un elemento que tiene valor y determinar y bueno poder convocar a equipos de gente que son los que están formados en el tema para que bueno den curso a las necesidades que haya que plantear bueno y vos en San Nicolás de los Arroyos que al final si te tengo te llaman de una radio para que en 15 segundos digas qué solución le darías qué solución propondrías para el interior incendiado de San Nicolás de los Arroyos sí particularmente me he puesto un poco lo de los 15 segundos pero pero sí no nosotros ahí habíamos planteado la verdad una batería de cosas de la recuperación de elementos existentes históricos existentes hasta la la reconversión o la o el reemplazo por elementos que sean característicos y propios de nuestra época del siglo XXI hasta llegamos a proponer por qué no una escenografía o un equipamiento virtual digital hacer una proyección una proyección por qué no pensar también en eso y hasta que puedas cambiar de acuerdo a los usos del edificio bueno en Carlos Cazares recuerdo un párroco muy activo había hecho todo un juego de luces que cambiaba el color de acuerdo al calendario litúrgico ¿no es cierto? una propuesta interesante bueno muchas gracias Gonzalo por inaugurar el estudio nuestro acá donde en el canal de Youtube pretendemos invitar a personalidades de distintas generaciones en el caso vos un arquitecto que está en la cresta de la ola en plena actividad y una inquietud que tengo dado que vos estás en cátedras vinculadas a los materiales a los materiales constructivos es la belleza que se pueda lograr con el hormigón armado porque yo planteo en la historia de la arquitectura religiosa que estoy escribiendo que hay dos etapas en el siglo XX primera etapa del siglo XX la influencia de los arquitectos de origen italiano como Vespignani o descendientes italianos como Carlos Massa y la segunda mitad del siglo XX la influencia de los ingenieros civiles italianos que han venido a la Universidad de Córdoba como contaba Maquiraldo a explicarnos las formas orgánicas que proponía el teórico que fue Bruno Sevi y entonces tenemos ingenieros civiles italianos que han hecho puentes que han diseñado puentes en la Mesopotamia y que pueden ser esculturas porque yo cuando a veces veo el bajo de las autopistas de Buenos Aires y lo comparo con lo que han hecho en el bajo de las autopistas de otras ciudades como Hong Kong como estamos viendo ahora lo que se ha hecho en una ciudad como Hong Kong poblada de autopistas y entrecruzamiento de tráfico y lo que se ha logrado como se ha logrado embellecer esas cuestiones que a veces son tan desagradables entonces me gustaría que conversemos sobre esas cuestiones sobre esos nuevos materiales si pueden tener un tratamiento estético ¿no? Sí, cómo no gracias a vos por la invitación también y sí en cuanto a eso yo creo que lo primero que nos remite es el hormigón es un material que tiene enormes cualidades plásticas ya desde principios del siglo XX hubo muchos que lo entendieron así sin ir más lejos el mismo Le Corbusier la posibilidad de dejar el hormigón visto después apareció el tema de la textura del hormigón con el brutalismo que acá llegó nuestro caso más paradigmático por ahí es la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa y hay muchos edificios que han querido emular la unidad habitación de Marsella con ese cuerpo digamos sobre planta libre pero la verdad sobre las texturas posibles y capacidades formales del hormigón la Argentina que es un país cementero tiene digamos mucho para decir bueno entonces nos despedimos y esperamos compartir alguna otra jornada aquí en el estudio que armamos en Caballito para el canal de Youtube de Historia del Arte y de Historia de la Arquitectura muchas gracias muchas gracias a vos Juan y de Historia ¡Gracias! ¡Gracias!